Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de WT y en esta ocasión vamos a hacer el unboxing del Mazo Salubri de 5ª edición y sin más dilación vamos a proceder a hacer a ver lo que nos viene con el papel este ecológico y bueno estos nuevos vamos a ver que tal vienen los refuerzos para los Ventura Antitribu si, lo he dicho bien refuerzos para Ventura Antitribu si cogemos Ventura Antitribu de Grupo 6 lo podemos juntar con estos eso si, vamos a tener que ignorar el tema del clan pero bueno vamos a ver, la crista lo primero tenemos a Abaddon Capacidad 8 Grupo Grupo coño, no veo el grupo no veo el grupo joder, no veo el grupo aquí está, joder, que chiquitico vale, 7, la presbicia Grupo 7 tiene una maniobra y una presa opcional cada combate muy bien potencia, celeridad, auspe bien fortaleza dominación avanzado muy bien independiente vale el vampiro es bastante bueno tiene una gran capacidad de combate vamos a ver Ariel me hace sombra esto me hace sombra esto, que coraje Ariel capacidad 6 dominación y auspa superior fortaleza inferior grupo 7 también puede quemar un contador de corrupción de una carta o una carta que requiere una disciplina de otro Red Minion con más o menos sigilo acción que le cuesta uno de sangre bueno está bien por si te tiran no sé un cocido o algo así pues va y lo quita una copia el castellano castellano fortaleza auspa avanzado dominación y celeridad básico independiente tiene mejor interés está durante acciones dirigidas hacia ti claro bueno durante acciones dirigidas si tienes un Eagle Side y dirigen una acción contra alguien pues podría tener mejor interés y menos un interés durante las acciones no dirigidas un sangra pues tengo menos un interés anda que pues bueno Dominica bueno un sangrado si es una acción dirigida Dominica puedes buscar en tu librería una carta máster arquetipo y la mueves a tu mano como una acción de más o menos sigilo bueno no es una maravillidad tres auspa fortaleza grupo siete una copia joder me cuesta ver los nombres John John K vale John K grupo siete capacidad siete las tres avanzadas taumaturgia y una vez cada turno si estás ready después de un sangrado exitoso contra ti ella puede mirar la mano del controlador eh del minion que te ha sangrado claro y puede descartar una carta al azar vale bueno no está mal una copia malachi vale pues no hay mucho que decir de malachi está muy bien muy buena que por cierto vienen dos cartas estupendo fantástico porque me parece de lo mejorcito ahora mismo eh op opicun no opicun o opicun no será opicun supongo eh vale independiente capacidad cinco fortaleza avanzada dominación auspe y una vez cada combate envuelto en un vampiro que tú controles opicun puede quemar no de sangre y previene dos daños no agravantes de ese vampiro del minion del golpe del minion oponente hostia pues tienes un tío ahí que te puede ir este está bien me gusta este vampiro me mola tiene ahí una fortaleza ahí tirada encima de la mesa para daños no agravantes claro pero está muy bien una copia salcar grupo seis digo grupo siete capacidad seis eh fortalezas para avanzar dominación básico puede buscar en tu librería una carta de equipo revelarla y moverla a tu mano con una acción de mano sigilo bueno está bien la habilidad no es mala es buena eh serafina serafina capacidad ocho independiente puede añadir dos de sangre o vida a un minion que tú controles con más o no con una acción de más o no sigilo sin acceder en la vida ah pues está genial ausped la habilidad es bastante buena yo creo que está bastante bien ausped dominación fortaleza avanzada automatrizia y celerida ni tan mal está bastante bien un básico el ya el este vale bueno y ya la crista no está mal es buena para ser buena crista teniendo en cuenta eso que son los refuerzos de los dentro no son salubres jajajaja pone salubres en la caja pero no no lo son eh el analtruble maker muy buena carta vale durante tu fase de enderezado le das esta carta a tu presa y enderezas a o sea giras a dos vampiros que el controles o quemas un equipo en uno de sus minios brosa blooddoll vamos a tirar la brosa por ahí bonding más bueno si lo más vamos a sangrar la brosa un bol de cereales que está bastante bien el bol de la convergencia más ausped te da más un interced y si tiene ausped superior puedes quemar una de sangre para otro más de interced deflection a lo mejor no tenemos ningún deflection pues bueno unas tácticas dilatorias ni tan mal para las políticas esas sorpresivas que nos tiran cancelamos referéndum pues mira un par eagle size precisamente antes lo hemos estado comentando a ver uno dos dos eagle size sentidos intensificados bueno los eagle size más un interced y puede ignorar el las restricciones normales de presa y depredador para bloquear una acción puedes bloquear cualquier acción que se haga en la mesa vale bien fuera ojos de algo más de un interced en una acción contra ti o tendereza bueno tendereza es un wake te puedes parar o enderezarte y jugar alguna reacción vale muy bien reacciones de interced fish of the soul secrets pide salubri y dominación sangras con más dos es una acción de sangra con más dos y a superior además si el sangrado es exitoso añade dos de sangre a un vampiro más joven en tu región que tú controle o en tu región incontrolada o sea puede estar en la mesa y ya está bastante bien me gusta esta carta tiene mazo esta carta tres y cuatro muy bien eh forces confeccional estas son de las cartas nuevas también dominación y salubri y solo la usas si un minion intenta bloquearte a inferior menos un interced y a superior el bloqueo falla es un el impersonation de salubri con dominación y sin coste de sangre muy bueno muy buena una cartaza pero claro tienes que para esta cuatro free drive fabuloso esto crema uno dos tres y cuatro free drive esto nunca sabrá los gobiernos que bueno dos tres cuatro a ver quizás yo habría metido ya que estás con los fizz o soul yo habría metido ocho fizz o soul porque gober bueno en fin el guardian angel que pones esta carta en un rey de vampiras que tú controles y gana más un interced durante acciones de sangrado contra ti y además puedes prevenir un daño en cada combate y si vas a soport quemas la carta hidden strength fortaleza al par de fortaleza para prevenir daño con presa indomitability vale que fuerza previene un daño con una presa superior cuatro uniboribow bien dañito alavante curioso la carreguece news radio interced mesa un poquito cara una de las nuevas cartas de salubri que esto puede ir para el mazo de sauló o cualquier mazo de salubri que te haga durante tu fase de enderezado es un hunting ground vamos un salubri que tú controles gana uno de sangre y puedes girar esta carta para cancelar una carta de frenesí como si como si fuera a jugar en un salubri que tú controles el coste sigue siendo pagado de esa carta de frenesí y un vampiro puede ganar solamente uno de sangre de un hunting ground cada turno muy buena esta me parece muy chula muy buena carta my enemy esta es la carta yo creo que más central que más cara ha estado y es el de flexión sin coste y que es la carta que más interesante me parece una y dos nada más nada más que dos pues esta carta está carita vale and the quai para los enderezados brosa powerbase Montreal una ni tan mal bastante bien y por fin algo de fortaleza que no ha salido en ningún mazo de los nuevos o en poco o en muy escasa cantidad los rolling wind de ponchón yo me sorprendí de que yo pensaba que tenía más de esta carta que es de los más corrientes del universo y no no tenía tantas como yo pensaba incluso algún colega me ha pedido y no he llegado a mirar y digo hostia pero si suelto alguna me quedo tieso entonces es bueno que haya haya venido en el pack una dos pero vienen dos podrían venir cinco o seis pero bueno el puño vengativo de Saulo me parece que es la traducción salubri dos pules un arquetipo recordamos que solo pueden tener los vampiros un arquetipo vale la ponemos en un salubri y ganan más una fuerza además puede entrar en combate con un vampiro que no sea salubri como acción directa y si ese vampiro es trémere va con un más uno sigilo vale te recuerdas que solo pueden tener un arquetipo me gusta mola esto se lo pone a Saulo y ya va de fuerza a tres ahí va si venga voy ahí voy la guía de la sabiduría de Saulo otra máster de las nuevas un pool salubri arquetipo nuevamente la ponemos en un salubri independiente y representa un título que te da dos votos y se puede jugar y esta carta se puede girar no este salubri puede girarse durante un referéndum para forzar un vampiro a abstenerse una vez cada turno puede girar este salubri se puede girar antes del rango de un combate para terminar un combate que envuelva a otro minion que tú controles la verdad está bastante bien el toque curativo de Saulo es otro arquetipo la ponemos en un salubri rescata a un vampiro que no sea trémere del sopor le cuesta dos de sangre menos rescata gente gratis y si la acción es exitosa además el vampiro que ha rescatado gana uno de sangre aparte este salubri puede añadir uno de sangre o de vida a otro minion que esté ready mientras no exceda su capacidad con una acción de mono sigilo joder está muy bien está muy bien esta carta muy buena también seducción broza broza la espada nueva de la espada del arcángel que dice me lee cuesta dos de pule fuerza más uno agravante de daño y una vez cada combate este salubri es única puede quemar uno de sangre para cancelar una carta grapple como si hubiera sido jugada y el coste no es pagado una vez cada turno si el vampiro oponente es quemado durante el golpe de esta arma la resolución y el propietario de este vampiro y con esta arma sigue ready puede enderezarse al final del combate si te pinchas un vampiro si lo quemas no si lo mandas a soport si lo quemas burnet te endereza con esta arma está muy bien telepathy middirection 1,2,3,4 4 telepathy bueno está bien 4 telepathy y algunos de flexion ya que estamos bueno el telepathy te da mejor el internet bien cartas nuevas toque de valerian el toque de valerian vamos a ver lo que hace o es una acción o una carta de combate versatilidad salubre y fortaleza a básico es una acción de más 1 sigilo que añade 3 de sangre vida o un minion sin exceder su vida su vida inicial también se puede utilizar para prevenir todo el daño del golpe de un oponente ¿vale? bien y al superior solo la usas por un vampiro ready que no está envuelto en el combate con otro minion que tú controles previene todo el daño de ese minion por ejemplo una aliada pues le previenes todo el daño a ese aliado o lo que sea ¿vale? o cualquier otro vampiro que tengas bueno está bastante bien me gusta 1 2 versatil 3 3 vienen correcto vale un less de bestial soul otra carta nueva me gusta esta baraja porque te trae muchas cartas nuevas cuando la acción es anunciada te cuesta 1 de sangre dominación salubre el minion elegido no puedes jugar cartas de reacción como enderezarse o deflection ¿vale? al minion que elijas que le eches esta carta y al superior además la siguiente carta de reacción que juegue que se juegue durante esta acción cuesta más 1 de segundo de vida vale tú eliges a 1 pero el jugador puede levantar otro minion pues le cuesta 1 más o levantarte o echarte un deflection con otro minion pues en vez de 1 le cuesta 2 está bien ¿no? está bien 2 vienen 3 4 vale un par de besel bien por fin besel bien palitos ¿cuántos palitos vienen? 1 2 3 4 bueno me parece un mazo muy interesante ¿vale? está muy bien construido y este mazo sería probarlo con estos Ventrue nuevos bueno Ventrue Ventrue y Salubri porque tienen cartas bastantes cartas temas Salubri que piden dominación y esta Krista pues tiene en vez de Valer o Bea tiene dominación bueno todo es probarlo ¿no? a ver qué tal va y qué tal funciona este mazo me parece chulo está guapo y tiene cartas muy muy útiles y la construcción creo que es muy buena que no son Salubri que son Ventrue correcto para mí vuelvo a repetir que estas son opiniones personales mías de mi sentir tal como yo me siento pero bueno me gusta el mazo de hecho me pillo un par de mazos de estos tiene cartas muy muy chulas y se puede estudiar de meter algo con Salubrot o incluso bueno jugar este mazo tal como viene a ver qué resultados trae me parece muy chula esta carta el Free of the Soul me parece muy chula el Un Leche de Bestia Soul los Free Drive geniales el Force Confeccionale también muy bien el Fine Flight un bloqueo con dominación falla un bloqueo con dominación o sea qué estamos hablando increíble en general muy muy buen mazo espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el siguiente compañero hasta el próximo